Es la denuncia que hace una familia porque una bebé murió asfixiada por el cordón umbilical de su madre mientras era atendida en el hospital Pereira Rosel. La familia dice que hubo mala praxis porque no le practicaron una cesárea que estaba planificada y porque demoraron en hacerle una ecografía. Estela, una mujer de 33 años, iba a ser mamá por primera vez y durante el embarazo se atendió en una policlínica barrial. Su ginecólogo le dijo que el parto sería por cesárea, pero en el Pereira Rosel le dijeron que había cambio de planes y que el parto sería natural. Su hermana Mary relató que Estela tenía contracciones cada 8 minutos en la madrugada de ayer. En el Pereira le dieron el alta y le dijeron que volviera cuando tuviera contracciones cada 3 minutos. La familia, acompañándola, volvió en la misma madrugada y el bebé todavía tenía latidos. Cuando a las 6 de la mañana la llevan a la sala de prepartos ya no se le escuchaban los latidos y según la familia, recién al mediodía apareció un ecógrafo que confirmó que la bebé había fallecido. La directora del hospital Pereira Roseli Maleón dijo que el hecho ya está siendo investigado y que hoy al mediodía se reunirá con la familia para entregarle la historia clínica de Estela.